Muchísimos temas que platicar con Baltasar Samodio, el presidente del PRD en Guanajuato. Bienvenido, Baltasar, antes que nada. Gracias. Pues bueno, después de ese bache que sufrió el PRD cuando se quedó morena y ahí mucha gente pensaba que desaparecía, yo creo que 2017 los tiene de nuevo en la pelea, después de lo que pasa en el Estado de México. La planeación, postulación de esta idea de un frente amplio también vuelve a volver al PRD un protagonista. Y ahora resulta que hasta los candidatos de varios partidos andan buscando aquí aliarse con el PRD y algunos lo andan anunciando también. Así que antes que nada dime, ¿cómo está el partido en Guanajuato? ¿Cómo han vivido estos momentos? Sé que ustedes se reúnen eventualmente, tienen sus eventos estatales. ¿Cómo sientes la moral interna del Partido de la Revolución Democrática? Bueno, primero un saludo al auditorio y agradecerte siempre el espacio y la disposición, Arnoldo, de estar contigo. Efectivamente, bueno, viene un proceso no sencillo que trae varios temas en la palestra, casi todos de dimensiones no tan simples de atención. Creo que en la historia contemporánea de nuestro país jamás habíamos tenido el problema grave de la falta de credibilidad de las instituciones, la pérdida de la credibilidad de la clase política, de partidos políticos. Un presidente con una popularidad inferior casi rozando el dígito. Así es. Creo que nunca en la historia de nuestro país había dado un fenómeno de esa naturaleza. Y con un creciente fenómeno de violencia, de presencia de crimen organizado en todos lados y preocupante, sin duda. Y que luego le agregas otros matices, como el tema de la reelección y demás cosas, la falta de disposición de la gran mayoría de la clase política para entender en dónde estamos colocados y la necesidad de todos contribuir para tratar de mejorar las condiciones. Al tema concreto decirte, bueno, a ver, efectivamente había un escenario que se planteaba como catastrófico para el PRD previo a la elección o la jornada esta que se vivió de manera particular en el Estado de México, el tema de Nayarit, Coahuila y Veracruz en el ámbito municipal este último. Y que, bueno, a partir de los resultados me parece que hubo una respuesta positiva. Hay un, como bien lo mencionas, hay una oportunidad o posibilidad de incidir realmente por parte del PRD de cara al 2018. Se vuelve en una, se convierte en una fuerza atractiva para efecto de ser actor en ese contexto. Y, pero que en gran medida va a depender de la voluntad interna para efecto de transitar y poder construir y concretar un proyecto y un planteamiento serio, puntual, de cara a esto que planteo que estamos viviendo. Me parece que hay fenómenos estructurales de fondo que al final del día inciden en este malestar social manifiesto. Como es el tema de desigualdad social y que va más allá del asunto de tema partidario y de tendencias ideológicas, el tema de corrupción, sobre todo en el tema gubernamental. Y, obviamente, cómo se está cendrando la violencia en nuestro país y de manera particular en el caso de lo que taña a Guanajuato. Y, en ese sentido, creo que la concreción de lo que plantea la dirigencia nacional, me parece que es un tema importante, interesante, y que ojalá se pueda construir sin simulaciones. Porque me parece que lo que nos ha venido haciendo daño como país, como clase política, ha sido ese tema que, en ocasiones, pareciera que vemos el contexto social, político, y pareciera que lo reconocemos, pero ya en lo concreto, ya en el ejercicio de la práctica política, parece que no hay un reflejo de tal. Nadie quiere valorar sus privilegios. Así es. O sea, hay una... Como que da la sensación de que lo prioritario es cómo logras mantener un estatus, y más allá de la realidad... A ver cuánto más aguantas tú, ¿no? Así es. O como diría Luis, 16, después de mi el diluvio. Y creo que no estamos entendiendo esto. Sí, creo que el asunto es complejo, es serio. Hay problemas estructurales que, si no lo entendemos como un colapso del sistema político nacional, me parece que no estamos dándole al fondo del asunto. Lo demás es simulación. Y creo que en Guanajuato las cosas tienen un matiz particular. Hoy me reuní con alguien que me decía, si hubiera aquí una oposición medianamente, no sé, posicionada, el gobierno panista estaría en un serio problema y en un trance de romper su continuidad. Pero no lo hay. Tiene un enorme subsidio. Y parece que eso lo hace aún peor por lo confiado que está. Y cuando vamos a actitudes como las que se ven en la Cámara de Diputados, pues pareciera confirmarlo, ¿no? Creo que ahí sí hay necesidad de plantear y replantear muchas cosas al interior de los partidos. En el caso concreto nuestro. Y bueno... Pero si van en alianza con el PAN en 2018, Valta, yo creo que eso va a ser muy complicado. Imagínate. A ver, el tema... Estoy llevando a Diego, si no en la boleta, o no sé. No me lo imagino. A ver, yo plantear en el tema... Lo que está planteando la dirigencia nacional, que me parece que es acertado, reitero, en el contexto nacional creo que no da para otra cosa, si no es la búsqueda de un mecanismo, un instrumento que te permita realmente sacudir el sistema. Lo que platicábamos el otro día en corto contigo, la necesidad de cómo revisas, cómo entras en un proceso de discusión real del cambio de sistema. Porque, siendo honestos, a ver, no es un cambio de partido lo que ocupa nuestro país. No es un cambio de personajes. Creo que, tanto unos como otros, ya en el ejercicio de gobierno, hemos mostrado que no tenemos los tamaños o las capacidades suficientes para poder generar un ejercicio de gobierno distinto. Que es imponer la inercia. Así es. Hay una inercia. Y que me parece que es parte de la deficiencia, esta estructural o sistémica. Y que lo que se ocupa, de fondo, es un cambio de sistema. Es cómo logras encontrar... Eso busca el Frente Amplio. Ese es el parteaguas. El parteaguas es ese. Incluso el comenzar a hablar de manera seria, sensata, de temas como logras transitar, dar un brinco para acotar el régimen presidencialista y tal vez dar un paso a un régimen parlamentario, o al menos semiparlamentario, en donde logras tener pesos y contrapesos, equilibrios... Instituciones autónomas, no como las que está creando el sistema anticorrupción, sino realmente autónomas, no simuladas. Así es. Que al final del día, ahí es a lo que yo comentaba hace rato, al final, pareciera que todo mundo... Todo mundo... Nadie puede negarte, nadie ha dicho nada en sentido opuesto respecto al tema de la corrupción gubernamental. Todo mundo lo plantea y lo reconoce como uno de los problemas graves de nuestro país. El tema de la desigualdad social, también nadie te lo niega y nadie lo ha planteado de manera distinta. El tema de violencia, creo que también es en los mismos terrenos. Nos brinca todo. Pero el problema es cuando en la práctica, en el ejercicio de la política pública, ves actitudes como esta, en donde hay simulaciones, donde sí se crea un sistema nacional anticorrupción, pero ves los matices de simulación y no ves cómo se le entra al fondo del problema. Entonces, me parece que es ahí en donde veo yo lo trascendente, lo importante de la figura esta que se está planteando en el contexto nacional, en el asunto de la formación de un frente amplio, que antes de poner nombres, que antes de definir partidos, se defina un planteamiento muy puntual de cambio de régimen o de sistema. Pero esto debería permear a todas las decisiones políticas. Que se tomen de cara a 2018. Por ejemplo, Gerardo Sánchez dice que ya está platicando con altos dirigentes del PRD y que va en alianza o no descarto. Debe ir en alianza. No sé si PRI y PRD o Gerardo Sánchez y PRD. Todavía. Todo este tipo de cosas y de baneos de candidaturas, ¿tú crees que están supeditados al debate sobre el tema de cómo enfrentar 2018? Yo creo que el tema debería ser el cómo todo el mundo logramos encontrar algo de cordura, de sensatez, de madurez política. Cómo todo el mundo logramos entender el contexto de lo que está aconteciendo en nuestro país, en nuestros estados. Cómo le encontramos salidas y alternativas para cambio de sistema que permita equilibrios, contrapesos reales, que permita incidir en los problemas estructurales estos que he planteado o que se plantean de nuestro país. Y en ese sentido, ¿qué instituciones sobran y qué instituciones faltan? Y cómo logras también tener, recuperar esa confianza del ciudadano y lograr motivar una participación ciudadana vinculante al ejercicio de gobierno que sea eficiente y eficaz. Me parece que lo primero debería ser en ese sentido, más allá del pensar quién y con quiénes. La convocatoria que se realizó por parte del Comité Ejecutivo Nacional obviamente implica todos los partidos de manera natural, a excepción del PRI. El planteamiento es un planteamiento en contra del sistema que estamos viviendo o padeciendo en este momento y quien en este momento lo encarna de manera natural es el PRI. Y la pretensión muy clara es el evitar que se vuelva a perpetuar en el ejercicio de gobierno el PRI que representa el sistema que estamos padeciendo. Pero también se nota una intención de parar a Andrés Manuel López Obrador, donde muchos creen que podrían estarle haciendo la chamba al PRI, ¿no? ¿Eso cómo lo vas? No, creo que el tema me parece que debe ser muy puntual. Es un tema antisistémico. En el asunto de la convocatoria que se realizó a los partidos de oposición o a todos los partidos a la excepción del PRI se incluyó Morena y se le envió también la carta de invitación al debate, a la discusión de este frente amplio a Morena. Andrés Manuel de manera sistemática ha dicho no. Y me parece que es una situación también en donde habrá que ponerlo con toda claridad. Creo que es absurdo. Es absurda la postura y la propuesta de Andrés Manuel en donde hay una soberbia que al final del día ha venido a dificultar la posibilidad de la unión de las izquierdas que me parece que en este momento sería fundamental. Yo no tengo duda que lo ideal sería la construcción de un acuerdo amplio entre las izquierdas que permitiera un régimen de transición real sin simulaciones. Que no hiciera necesario el PAN. Lo que pudo haber pasado en el Estado de México. Lo que pudo haber pasado en el Estado de México. Y que no fue... Todo el mundo dijo pero con mi candidato. Así es. Pero que al final del día el problema de fondo es que no hubo la sensibilidad o la madurez suficiente para poder sentar una mesa de diálogo de construcción de acuerdos y que permitiera darle la transición al Estado de México con todo lo que le presentaba. Yo cada día lo veo más complicado desafortunadamente lo veo difícil. Un personaje de la sociedad civil que encabece... Lo que se ha planteado con toda precisión por parte de la dirigencia nacional ha sido que el escenario ideal y por varios actores al interior del partido el único escenario visible para efecto de la construcción de un acuerdo entre partidos organizaciones y personajes es que venga alguien de la sociedad civil a encabezar este proyecto. Ninguno de los que se han mencionado. nos obliga esta pregunta nos obliga a la revisión de lo que ha venido aconteciendo en el contexto nacional de las últimas elecciones la intermedia tanto del 2016 como la del 2017 donde hay una pulverización del voto y donde veo difícil que como definición política a nivel nacional se conforme un frente nacional sin que atraviese la integridad sin embargo también reitero creo que el tema todavía tiene un buen rato de discusión no tanto en tiempo porque la definición tendrá que estarse tomando en el marco de no recuerdo con precisión la fecha pero hay el término para efecto del registro de los convenios de coalición fenece en el mes de noviembre de este año entonces habrá que estar tomando definiciones previo a ello y la discusión tendrá que venirse a partir de ya o más bien de hecho la discusión ya está hay un fenómeno que planteaban hace días en una reunión que nos convocaron a nivel nacional en donde hacen la referencia bueno apenas todavía no nace como tal el frente simplemente nació la idea el planteamiento muy en lo general de esto que estamos platicando y bueno ya ha habido ha aprendido mucho así es comentarios medios y obviamente tanto tanto Andrés Manuel como el propio PRI se han tendido con todo a descalificar lo cual implica pues que es un planteamiento que al final del día me parece que está que está dando no 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 y creo que debe cuando se trata de escandalizar es más fácil de construir así es oye bueno escandalizar en el buen sentido de la palabra de decir cosas espectaculares y soltar y echar a andar una bola de nieve claro oye Balthazar Guanajuato el gobierno de Miguel Márquez el la como han descendido los acuerdos para el sistema nacional de corrupción en Guanajuato que se ve que bueno pues es un mecanismo de protección del gobierno saliente o que termina muy similar a los que pasaron en Veracruz en Quintana Roo con gobiernos PRIistas o sea funcionarios a modo en fiscalía en la sala especializada del tribunal contencioso que ahora llamado tribunal fiscal o los que ya estaban ahí pues digamos y votado por todo el mundo en la cámara unánimemente casi casi nos enjarretan nueve años más de zamarripa en la procuraduría de justicia ahora como fiscal especial por un pelito de gato no pasó sobre lo que hablamos al principio cero oposición en Guanajuato ante un panismo desbordado y ya no parece panismo ya parece marequismo a secas ante un partido muy desdibujado esa es opinión mía claro claro bueno si es lamentable que no se aproveche un lo que comentábamos desde el inicio hay la claridad la preocupación de todo mundo del fenómeno y del problema de corrupción sobre todo gubernamental y yo obviamente este tema no se puede atender con una simulación creo que que tiene que decirse con toda con toda claridad pero aquí hasta la corrupción se ve con gracia porque un periódico publicaba que el compadre del gobernador iba a inaugurar un hotel en Irapuato y lo ponía en la sección de negocios casi casi diciendo bienvenidos los nuevos inversiones eso no se había visto particularmente en diarios que han sido muy críticos en el pasado claro si creo que es fundamental el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas pero sin simulaciones en donde se tienda a una autonomía real plena de las instancias que se encargan de la observancia de la fiscalización de la transparencia de la rendición de cuentas de la responsabilidad de funcionarios públicos y de lo contrario no deja de ser simulación y en realidad no se le atiende al fondo del tema y si veo como lamentable y delicado lo acontecido en la cámara respecto de la aprobación de un sistema en donde no se garantiza de manera plena la autonomía de estas instancias la verdad es que no no sirve un instrumento es que es cumplir con la letra pero no hay espíritu en verdad el gobierno no va a combatir su propia corrupción no lo quiere hacer al final del día pero tampoco la oposición eso es lo que preocupa que el gobierno no quiera combatir la corrupción se entiende pues ellos la practican pero que la oposición que además busca oportunidades de cara a la próxima elección tampoco lo quiere hacer eso como lo lees sin duda es complejo yo he planteado el tema de manera más o menos consistente no de hoy desde hace un buen rato y me parece que si es lamentable que no haya habido un planteamiento muy puntual y en contra de la reforma presentada ya sabes que tus diputados luego se manejan por la libre bueno en otro tema el tema de la inseguridad que ya mencionaste pero que vamos a entrar más específicamente bueno hoy el alcalde de León Héctor López Santillana llamó una rueda de prensa para anunciar bueno no la dio él la dio su director secretario de seguridad pública y el gran anuncio era que en junio habían disminuido los asesinatos con respecto a mayo habían disminuido en dos y creo que porque junio tiene menos días que mayo pero pero están al doble que el año pasado y me parece que nadie se está haciendo cargo de lo preocupante que están las cosas y los gobiernos más que preocuparles la violencia y el riesgo en que están muchos ciudadanos porque además este mes particularmente ha sido abundante en víctimas colaterales lo que les preocupa es su imagen o sea elegimos a gente que lo único que quiere es salir bien en las fotos y no fajarse los pantalones a ti te consta yo he sido insistente crítico en el tema prácticamente desde que me tocó entrar a la a la dirigencia estatal este ya casi tres tres años y y la la preocupación nuestra desde aquel momento y que sigue siendo la misma es de que veías como los índices en materia de de violencia de criminalidad venían a la alza que había este indicios de que de que esto iba iba a crecer de manera exponencial si no se atendía de manera adecuada en con urgencia y desafortunadamente bueno estamos a ya ya en un escenario nada nada simple ya las cifras que que otorga el el sistema nacional de de seguridad nos colocan entre oscila entre los primeros diez diez estados este con mayor índice de 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 violencia en en nuestro país cuando el contexto siempre había sido otro considerado un estado tranquilo sin mayor sobresalto en en esta materia te interrumpo lo peor de todo es que nadie nos dice que está pasando no sé si porque no lo sepan o porque oculten cosas creo que el tema el tema de fondo y lo que lo que planteaba yo hace rato el asunto y lo delicado me parece que es que la necesidad de un cambio de estrategia y que que es como como en el caso de cuando hay una enfermedad en una persona pues para poderse atender y para poderse mejorar requiere primero reconocer que existe un problema ir a la atención médica y en consecuencia recibir el tratamiento que corresponde son actitudes racional mínimamente racional no una terquedad no es un asunto elemental entonces me parece que que el tema elemental debería ser pues bueno hay un problema un problema grave que no que no es simple es cierto que no es un fenómeno este privativo de Guanajuato trae todo un contexto nacional e incluso internacional este traes problemas arrastrando no de hoy no imputable solamente este gobierno sino ya de muchísimos años atrás traes un problema de de construcción o reconstrucción de tejido social que 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 el día de hoy está está detonando lo que se ha venido acumulando durante durante muchos años y pero me parece que es urgente un llamado aquí tocas un punto importante o sea una verdadera autocrítica pasaría no por revisar lo que se ha estado haciendo mal ahora que probablemente si hay así es sino por lo que se hizo mal en el pasado así es por ejemplo alguien podría decir la estrategia económica de Guanajuato de incentivar a las grandes empresas para que vinieran en realidad está provocando una peor forma de vivir en Guanajuato por ejemplo los números son muy bonitos las grandes instalaciones favoriles que tenemos hoy en las carreteras a lo largo del hecho de los estados son espectaculares pero los guanajotenses no viven mejor así es creo que ese es el tema a lo que voy el planteamiento debería ser de fondo por ejemplo lo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire la iniciativa que se aprueba en días pasados en el congreso del estado unánimemente en materia de código penal así es en el código penal en donde se establece o ley penal en donde se establece ahora la legítima defensa como excluyente de criminalización el problema es de que se están atendiendo temas de manera aislada más allá de lo bueno o no o los matices en pro o en contra de cada tema que sin duda si se revisa con precisión tendrá su bondad pero también tiene su matiz negativo por un lado si implica a ver pues quien tiene la obligación de atender de preservar la paz la tranquilidad social pues es el estado y el estado no puede renunciar a ello y en ese contexto puede interpretarse una una por lo menos el mensaje de que el estado está renunciando a ello por un lado por el otro lado lo que me parece de más fondo es de que siguen discutiéndose revisando aprobando programas públicos políticas públicas reformas en materia legislativa pero en lo aislado sin tomar en cuenta un planteamiento integral en donde revises de fondo qué es lo que está aconteciendo cuáles son las causas de lo que estamos viviendo el día de hoy y cómo atiendes el fondo del tema y que no solamente es policial que no solamente va a bastar con una reforma a la ley que implica desde un cambio de actitudes en lo general y que implica la sensibilidad para sentar una mesa donde se revise se discuta con toda claridad el fenómeno que estamos viviendo y yo he planteado el tema de un acuerdo social yo no veo cómo salir de una crisis tan compleja como la que estamos viviendo y no solamente en el contexto estatal me parece que también implica en lo nacional si no sienta las bases para una discusión en donde todo mundo interactúe los tres niveles de gobierno sin simulaciones sin mandar solamente efectos mediáticos sino en realidad entrarle al tema de fondo dejando de lado los matices políticos partidarios o ideológicos y entrándole a la circunstancia muy concreta de la violencia que estamos padeciendo y al mismo tiempo pues encontrarle las aristas de manera conjunta con la sociedad convocar a académicos intelectuales empresarios las iglesias todo mundo que pudiéramos o que pudiera sentarse a la base para la reconstrucción del pacto social que me parece que es elemental de lo contrario yo no lo veo por donde pero bueno tampoco veo a los titulares de los órganos de gobierno muy preocupados por esto y menos a las alturas parecen ya más preocupados por irse creo que esto tendrá que esperar y 2018 será un escenario de debate fundamental esperamos ver al PRD ahí como actor importante yo espero que haya tarde o temprano la sensibilidad de entrarle a los temas de fondo estructurales de nuestro país porque me parece que esto ya no aguanta ¿candidato propio o los Gerardo Sánchez del panorama pueden ser la opción? no estamos discutiendo revisando en próximos días habrá convocatorias nacionales estatales para efecto de la definición de la renovación de dirigencias el tema de candidaturas y demás cosas entonces en unos días hemos de empezar a caminar y te invitamos para platicar será un placer muchísimas gracias a Vanzar Samudio que siempre acerca dialogar abiertamente sobre los temas que le planteamos es el dirigente estatal presidente del comité estatal del partido de la revolución democrática regreso en un momento